El mundo presenta Sin vergüenza Nadie amará a ti Unida siempre Por la vida a vida Sin ningún temor Sin ningún amor Sin vergüenza Sentiste la pasión Sin vergüenza Robaste mi corazón ¡Sí! Enténdeme ¡Toma! ¡Sí! Sinvergüenza, me enloqueciste así Sinvergüenza, me agarraste a mí Eres la única estación en mi corazón Has tentado el verdadero color del amor Sinvergüenza ¡Sinvergüenza! 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 ¿Usted quiere sexo? No sexo, no problemo, Renata San ¡Por Dios, Maite! ¿Cómo pudiste perder el cheque? ¡Por Dios! No sé qué pasó, mamá, no lo entiendo No te alcance el dinero para comprarte un buen seguro No le permites a Max que pague la cuenta de la clínica Me pediste que hipotecara mi casa Y ahora que logras que Renata te dé el dinero Y que todo se puede solucionar ¿Quién dice el cheque así? ¿Cómo así? No tiene que estar en la casa O si no, en el otro saco O en el bolsillo del otro pantalón Porque ¿dónde? Mario Con este, con este grado de irresponsabilidad tuyo No entiendo cómo tú y mi nieto todavía están vivos No, 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 tiene que estar en la casa seguro Seguro tiene que estar ahí ¿Y si te lo robaron? ¡Maite, escúchame! Mamá, ¿qué? ¿Con quién aparte de tus amigas estuviste? Con Chico, con Quique, ya ¿Cómo? Pues ahí está El sinvergüenza ese El que no trabaja, el que no sirve para nada Dios mío, también pues A ver, mamá, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, mamá Quique, mírame Por Dios, te estoy abriendo los ojos, hija Mamá, Quique puede ser un volado Puede ser un desordenado Puede ser, puede ser un inaduro porque lo es Pero, pero ladrón Mamá, jamás ¿Por qué te empeñas en defenderlo tanto? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque lo conozco, ¿por qué otra cosa? Quique, mi amor Sí, llámame, por favor Sí, en cuanto escuches el mensaje Necesito que me ayudes Bueno Llámame Besitos Vamos Vamos Ey No, no, él no me llamó Pero yo sé que está viviendo aquí Julián es Es el padre de mis hijos ¿Sí? Y yo soy la dueña de la pensión Julián se encuentra en su cuarto ensayando Sija, por favor Allá a la derecha Gracias Julián Julián Un momento, Paloma Es fácil, corazón Con Herb Vital Cualquiera puede tener una cabellera sin igual Julián Ah, doña Flor, por favor Sigamos con el ensayo Ella me está ayudando con el ensayo del comercial Mire, señora Yo hago lo que sea Con tal de que este señor consiga trabajo Y me pague lo que me dé No, no, no Paloma, quiero que veas cómo nos va en el ensayo Porque de aquí salgo corriendo a grabar el comercial ¿Lista? Acción Ay, mira Julián Escúchame por una vez en tu vida Yo sé que tu comercial te está quedando muy bonito Y ojalá te ganes un Oscar Pero necesitamos hablar Pero bueno ¿Qué es eso tan urgente Que te ha permitido atreverte a interrumpir nuestro ensayo? Mira Julián Hice una cita con los abogados Quiero el divorcio Eso es lo urgente Me quiero divorciar de ti Vamos niñas, vamos, vamos Abajo Abajo, salgan rápido Denme las muñecas No, no, no Denme las muñecas Fernanda, Fernanda, mi amor Que tiene de malo que se bajen con las muñecas Mi vida, ya voy tarde, ¿sí? Hoy estoy comenzando nuevamente el trabajo Y no quiero empezar mal Esteban, no se puede traer juguetes al colegio Yo trabajo aquí Más que bien yo tengo que cumplir la regla Por favor, denme las muñecas, niñas Niñas, niñas Por favor, denme las muñecas a su mamá de una vez ¿Por qué le sabes así? Yo sé que estás nervioso Pero ellas no tienen por qué pagar las consecuencias Miren mis chiquitas, vengan para acá Lo que pasa es que hoy me voy a reunir con un japonés en la oficina Y él es muy raro A él le gusta jugar con muñecas Pero yo se la llevo para la casa esta tarde, ¿sí? Vamos Chao, chao Chao Le quiero que se termine este día para irnos de vacaciones con ella Mira, llegando a la oficina voy a confirmar el viaje Acuérdate, nos vamos mañana temprano Por cierto, ¿le avisa a Anel? Sí, ya le dije Ella se queda hoy con las niñas Y mañana se quedan con mi mamá Y fin de semana, mejor dicho Bueno, perfecto Entonces, bueno, nos vemos, ¿sí? Hola, perfecto ¿Qué? ¿Eso es lo que quieres? ¿Por eso has venido a molestarme? Parece, doña Flor, que se olvidó que la última vez que nos vimos me echó de su casa ¿Por qué es mi casa, Julián? Yo pago todo ahí Pago la luz, el agua, el teléfono, todo ¿Ah, sí? Pues entonces págueme lo que me debe Mira, Julián Esto es en serio Yo ya hice la sida con los abogados y quiero que vayas Me lo debes Y yo se lo debo a Rafael Ah, es que ahí está la palabra clave Rafael ¿Sabes qué, Paloma? No, no voy a ir y mucho menos donde tus abogados Porque ahí sí, doña Flor, voy frito desde la partida O sea, no seré tan idiota de ir ¿Esa es tu última palabra? Esa es mi última palabra Eres un desgraciado, Julián ¿Ve, doña Flor? ¿Ve cómo es que son las mujeres? Sí, adelante Permiso ¿Raymundo, te interrumpo? No, 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 no Pasa, pasas, Esteban Qué bueno que te veo Bueno, cuéntame ¿Cómo te sientes para tu exposición frente al directorio? Bueno, sinceramente un poquito nervioso, ¿no? Pero me siento preparado Bueno, mejor Tranquilo, tranquilo, Esteban Es tu oportunidad Espero que te lo buscas Sí, claro No te preocupes Te aseguro que no te voy a defraudar Eh, Raymundo Bueno, mira, este Yo venía precisamente a pedirte algo, ¿no? Ajá Claro, yo estoy consciente que me estoy reintegrando a la compañía Y que mi condición no es la mejor en este momento, pero Esteban, Esteban ¿Qué te pasa? Eh, quería pedirte la tarde libre Fernanda y yo queremos tomarnos unos días Entonces hoy íbamos a salir a hablar y a conversar sobre eso Mira, en esta empresa Nadie se va a bajar antes que yo Raymundo, por favor, entiéndeme, ¿sí? Mira, yo necesito hablar con Fernanda Es más Tú mismo me aconsejaste que me tomara unos días con ella Para que habláramos Me sigan tranquilo Es una broma, pero claro Claro, y además me alegro, me alegro que haya seguido mi consejo Es que... Raymundo, ¿tú sabes dónde se metió Renata? Hola, Esteban Hola Tenía una reunión con los japoneses Sí, sí, yo sé, pero no cambia de planes Parece que Nakata la ha sido en su hotel La estoy llamando al celular, pero no contesta Seguramente ya está con él Bueno, más le vale Me tengo aquí Suerte en la exposición Gracias Bueno, los dejo Sí ¿Dónde vas? A reunirme con Nakata, en el hotel Yo voy contigo Ay, mi amor, no, mi vida Es que te necesito aquí No, 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 no Quisiera que este va a meter a la pata otra vez ¿Ok? Bueno, me quedo ¿Te quedas? ¿Sí? Estoy más tranquilo Gracias Bueno, no, no, no Oh, no, no Es un espacio Suba así Un espacio